¿A dónde pasa? ¡Aquí va a venir sin miedo! ¡Sabe brincar! ¡Aquí está brincando! ¡A dónde pasa el amor! ¡A qué amor! ¡A qué amor tan loca piense! ¡Por mí no nos deman! ¡Soy bien! ¡A qué hermosas! ¡Soy bien vivir! ¡Ya no me puedo dar! ¡Hala de corazón! 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 Gracias por ver el video.